Bienvenidos nuevamente a mi canal Buena Cocina, hoy les traigo una deliciosa y fácil receta solo con tres ingredientes, una milhoja de arequipe, espero que la hagan y les sirva mucho para esta fácil y deliciosa receta vamos a necesitar 200 gramos de crema de leche aproximadamente una taza, 200 gramos de arequipe aproximadamente una taza o dulce de leche y tres tacos de galletas de estas saladas lo primero que vamos a hacer es revolver la crema de leche con el arequipe esta receta es para hacer con los niños si quieren es súper fácil y deliciosa y la pueden preparar de un día para otro listo bien revuelto siguiente paso ponemos una capa de nuestras galletas en la base del molde a mi me gustó un molde cuadrado y altico una capa de galletas y una capa de la mezcla ojalá delgadita la capa para que quede con harta galleta nuestro postre y lo llevamos a refrigerar por toda la noche y así nos quedó nuestra milhoja de arequipe vamos a ponerle azúcar glas por encima para tapar las imperfecciones que no se vean que son galletas si quieren algo más bonito de presentación le cortan los bordes miren la delicia bueno mis amigos acá está nuestra deliciosa tartaleta de arequipe pueden ver las capas es un postre súper rico se los recomiendo también compartan denme like suscríbanse a mi canal hagan las recetas sobre todo y comentenme cualquier cosa que necesiten acá abajo bueno suscríbanse y pongan la campanita para que sepan cuando subo un vídeo muchos besitos para guardar en la nevera lo mejor es que le pongan un plastiquito encima cortan con un cuchillo estiran bien ahora sí lo guardan para protegerlo de olores y sabores de la nevera no 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 no